¿Qué es eso? ¿Qué piensas, chandito? ¿Ves un mentalismo? ¿Cuándo tiran las comidas a favor? ¡Barradlo! ¡Mira, Ida, como puedo con el tira! ¡Barradlo! 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 ¡Mira cómo lo abraza! ¡Barradlo! ¡Marradlo! 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 ¡Barradlo! ¡Quiero que se vaya! ¡Vamos a hacer algo! ¡Barradlo! ah no ah 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 ¿Me gusta la televisión? Ahí está. Me gusta, me gusta. Ahí viene, ahí viene. ¿Pensó que le iban a cerrar a mi papá? ¿Pensó que le iban a cerrar a mi papá? No, no. ¡Papá marías! ¿Papá marías? ¿Quieres que le des manzana? ¡Gracias! ¡Gracias papá! Está aventando tierra al otro Mira Mira ¡Cierra las ranas! ¡Cierra las ranas! ¡Cierra las ranas! ¡Barrr! 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 ¡Muchas gracias! ¡F Chicago! ¡Denita! Son Pure 2 ¡Barrr! ¡Barrr! ¡GMAR! ¡Muchas gracias! No Abby, did you see it? Yeah. Literally an evolution brain. No, no. ¿Algo en la boca? No quiero que, porque es bueno, mamá. Gracias. Mira, si no me sentaron. No me sentaron. Enjoy his apple. Ahora lo creo. No, no... laps. Mira, mira, muacre? Okay, we'll get another one. Okay? Okay, look. Mira, mira, mira. Ah, mira, acá. Insurance is caring. Mira. ¡Gracias! 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 i want you to bring the stroller no i'm hungry do you want to go see them they're snoozing there's another one one two three four five six seven eight eight yeah one two three four five six seven eight eight